Buenas tardes a todos. Comenzamos la rueda de prensa presentación de dos de las nuevas incorporaciones del Club Deportivo Trenife. Presentamos en el día de hoy a Fran Sol, que lo haremos inicialmente, y posteriormente haremos lo mismo con Valentín Bada. Ya sin más, agradecer a todos una vez más su predisposición, su colaboración y su presencia aquí en este formato telemático en el que hemos presentado a los jugadores durante este tiempo especial que vivimos todos. Y comenzamos ya con la presentación por parte de Fran Sol, que realizará Juan Carlos Cordero. Cuando quieras, Juan Carlos. Hola, buenos días a todos. Estamos aquí para presentar a Fran Sol. Viene cedido por Dinamo X por una temporada. Bueno, y comentar que desde el primer momento Fran se decantó y se llevó un acuerdo con el Trenife, con mi persona, de hombre a hombre, como se hacía antiguamente, para tener la paciencia suficiente de llegar a un acuerdo de cesión con el Dinamo X. En estos tiempos encontrar jugadores así, personas así, esa paciencia con los equipos que tenía. Y el nivel del jugador, bueno, el digno de elogio, de comentar, la prensa lo sepa, que es la afición también, de que ha tenido una espera y ha dado una palabra sin firma y hasta el final que se pudo cumplir. A nivel futbolístico, bueno, comentar que es un delantero de área, que es potente, que le gusta ir al espacio. También es un jugador de equipo, trabaja, presiona. Y la idea, sobre todo, como digo, con los jugadores al final, que pueden tener un poco más de nombre o que podemos tener de cara a la afición o la misma prensa o al propio club, un poco más de expectativas quizás, siempre comentar lo mismo. El equipo está por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre y si él ayuda al equipo, el equipo lo va a ayudar a él. Nada más que comentar, os paso a Fran y voy a preguntarle. Gracias. Gracias. Buenos días. Adelante, Alejandro. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Tenerife. ¿Cómo han sido estos primeros días de asentamiento en la isla? Por lo pronto ya has cambiado el frío de Kiev por el sol de Tenerife, ¿no? Y por el calor de la gente también. La verdad que la diferencia es abismal. El calor, el cariño que te transmite la gente del club, nada más llegar, es algo digno de elogiar. Y bueno, quería también dar las gracias por cómo me están tratando hasta el día de hoy. Y bueno, a pesar de que son días un poco estresantes, como ya sabéis, cuando llegas a un equipo tienes que no solo entrenar, tienes que arreglar cosas fuera del terreno de juego. Y bueno, a pesar de eso, pues la verdad es que estoy muy contento. Buenos días a todos. Hola, Fran, bienvenido y mucha suerte. Ha hablado, Juan Carlos, sobre la palabra, sobre tu palabra, sobre ese acuerdo verbal al que llegaste con el director deportivo en un primer momento, a pesar de que había intereses de otros equipos y que en este caso el Dinamo no lo ha puesto fácil. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué elegiste Tenerife? ¿Por qué te convenció Juan Carlos Cordero? ¿Qué otro ofreció para que estuvieras tan seguro de que elegías Tenerife? Gracias. Bueno, creo que no sé cómo, pero Juan Carlos desde el primer momento me conoció bien. Quiero decir con esto, pues, que yo me guío mucho por las relaciones personales, por el cariño y, bueno, teníamos una relación de anterioridad. Incluso en el confinamiento ya empezamos a hablar, empezamos las primeras conversaciones y, al final, a pesar de que es cierto que he tenido conversaciones con otros equipos de segunda y algunos de primera, bueno, y de otras ligas, al fin, una persona que da su palabra y que da el cariño como me dio Juan Carlos desde el primer momento, que eso es digno de alabar y, al final, bueno, yo soy del que digo que de las relaciones personales, del cariño, de la pasión, del amor por, bueno, por decir estoy aquí, al final salen mucho mejor las cosas que, bueno, sí, o al final relación, pero me ha traído otra persona, al final eso sale bien o sale mal, pero estoy convencido de que una buena relación personal al final lleva a mucho más éxito. Se me escucha bien, ¿no? ¿Qué tal, Frank? Bienvenido. Quería preguntarte por las últimas horas, ¿cómo han sido? ¿Cómo te vas adaptando? ¿Qué vas viendo de los compañeros? ¿Qué vas viendo de la dinámica del grupo que te vaya convenciendo de que vas a hacer todo al venir? Y quería preguntarte también por qué eras infeliz en Kiev, entre comillas, ¿no? Porque daba la impresión por tus últimas entrevistas que te hemos leído que querías volver a España, que tenías la espinita clavada de sentirte valorado en España, ¿no? Sí, bueno, a ver, las últimas horas no me arrepiento de nada. Punto número uno por el calor de la gente. He podido recorrer un poco, nada, la capital de la isla y algo más y la verdad es que es fantástica. Los compañeros, la verdad es que los dos entrenamientos que hemos hecho han demostrado una calidad fuera de lo normal y los dos entrenamientos han sido de mucha calidad. La verdad es que en ese aspecto estoy contento. Y luego el tema, no es que estaba infeliz, ¿no? Es que al final, después de mi lesión de hombro y cuando volví de la operación, varios cambios de entrenadores y no encaminar partidos jugando, pues bueno, al final cuando pasas mucho tiempo fuera de tu casa, pues si encima no juegas se pasa mucho peor. Al final mi casa es España y después de casi cinco años fuera tenía ganas de volver. Hola Frank, ¿qué tal? Hola compañeros, bienvenidos. Primero que nada, me gustaría preguntarte lo que crees que le puedes ofrecer al Club Deportivo Trenice. Ya sabemos que el gol es tu sella de identidad, pero aparte de eso, ¿qué más crees que le puedes dar a tu nuevo club? Bueno, yo creo que aparte de lo que tú dices, goles, que realmente es lo que me hace feliz a mí cuando juego al fútbol, creo que le puedo aportar ese espíritu de equipo, esa capacidad de trabajo, capacidad de unión fuera del terreno de juego, que luego es tan importante dentro de él. Entonces, aparte de eso, creo que me caracterizo también por ser amigable, tener buen humor siempre, hacer bromas y creo que eso en un vestuario al final es importante. Aparte, por supuesto, de lo que puedo aportar dentro del terreno del juego, que aparte de goles, pues continuidad con el balón, lucha, presión y trabajo que... y bueno, también ayuda defensiva en jugadas a balón parado. Hola Frank, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Te gusta la responsabilidad, las enormes expectativas que hay puestas en ti? Le está costando al Tenerife, sobre todo en las últimas temporadas, tener un hombre-gol a alguien que le dé una cantidad importante de goles para terminar de estar en la zona alta de la tabla. Toda la ilusión, todas las esperanzas que se han puesto en ti, desde que se remoreaba que podías llegar a la isla. ¿Te gusta todo lo que se confía en ti para que seas ese hombre-gol que le ha faltado al Tenerife en los últimos años? Pues sí, la verdad es que me encanta. Yo ya he tenido este rol en otros equipos en los que he estado y me encuentro cómodo. Pero bueno, al final los goles no solo son parte del delantero. Tiene que haber gente que ponga bien el balón, tiene que haber una estructura clara para que al final el delantero sea capaz de marcar goles. Entonces, eso es lo que empezaremos a trabajar. Ya se viene trabajando desde que llegó Frank y creo que eso también va a ser importante. Pero el rol de responsabilidad de goles, de llevar el número 9, aunque no lo lleve, me gusta y me siento cómodo con él. Frank, te quería hacer dos preguntas. Primero, en la parte física, imagino que llegarás a tono para poder debutar, si es posible, el fin de semana. Y segundo, si te pones algún límite de goles o alguna cifra poleadora para esta temporada. Bueno, el tema físico, bueno, al final sí he entrenado todo, he estado en ritmo de competición, he entrenado hasta hace muy poquito con el dínamo. Pero bueno, al final el ritmo de juego y la capacidad física se coge jugando, ¿no? Y eso es lo que al final te va a dar estar físicamente bien, el jugar partido tras partido. Y luego, como siempre digo, yo soy una persona que le gusta mejorarse a sí mismo y quiero meter más goles que mi mejor temporada. Eso es así. Frank, quería preguntarte, porque es verdad que ha sido muy largo el Culebron, no sé cómo lo has vivido tú desde dentro. Desde fuera sí es verdad que había cierta impaciencia porque se cerrara tu fichaje. Habíamos contado que existía la opción de alguna opción de compra, de alguna posibilidad de compra. Pero no sé si se ha valorado durante las conversaciones tu intención o tu posible intención de quedarte en el Tenerife más allá del 30 de junio. A lo mejor es pronto, pero no sé si en las conversaciones con Juan Carlos se ha hablado de este asunto y de esta posibilidad y cómo se manejaría. Bueno, al final yo no sé si al final entre clubes han hablado de esa posibilidad. Yo lo que tengo claro es que el cariño para mí es muy importante y si se hace una temporada buena y se consiguen los objetivos plantados por el entrenador y los jugadores, siempre va a haber tiempo de hablar y de contar con esa posibilidad. Hola, buenas. Bienvenido, Fran. Hola, compañeros. ¿Qué tal? Sería una pregunta principalmente. ¿Te ves ya con posibilidad de jugar, por ejemplo, este sábado? ¿Ya te ves con capacidad de entrar en dinámica del equipo? Sabes también que el equipo lleva una pequeña sequía goleadora. Hablabas de esa responsabilidad. ¿Te verías ya como para estarte titular? ¿O cuántos minutos crees que podrías disputar ya el próximo partido? Bueno, esta semana es clave para saberlo. Creo que pronto estamos a miércoles. Quedan dos entrenamientos que van a ser determinantes. Y bueno, a día de hoy no lo podría decir. Yo la verdad que la actitud y las ganas las tengo como si fuera a jugar 90 minutos, pero el que tiene que decidir es el míster. Y creo que en estos dos entrenamientos restantes de la semana se decidirá y ya está. Y bueno, el tema de la sequía de goles creo que no es un problema. Al final, si el equipo está ensamblado y el equipo está bien estructurado, que se está viendo que se está consiguiendo. Al final quedan 38 partidos. Queda una liga entera. Así que en ese aspecto estamos muy tranquilos. Pues veo que no. Por lo que finalizamos la rueda de prensa de la primera, en este caso, presentación. Lo que realizamos a Fran Sol, el jugador del Club Deportivo Tenerife. Y ahora, a continuación, iremos con la segunda, en este caso, con la de Valentín Bada. Para realizar exactamente el mismo desarrollo de la misma. Es decir, inicialmente es Juan Carlos Cordero que presentará al jugador. Y posteriormente, pues, serán ustedes los que le realizarán las preguntas correspondientes. En este caso, a Valentín Bada. Pues Juan Carlos, cuando quiera. Comenzamos la segunda de las presentaciones del día de hoy, la de Valentín Bada. Hola, buenas de nuevo. Vamos a presentar a Valentín Bada, que viene cedido por una temporada con opción de compra de la Unión Deportiva de Almería. Y comentar que, bueno, el tema de Valentín viene de una pretemporada típica, convulsa con su actual club. Porque es prohibida, aunque venga cedido con nosotros. Y yo creo que es el momento de que tenga revancha deportiva. De que se quiera exponer a nivel futbolístico. Porque no contaban con él. Y yo creo que con la edad que tiene, 24 años, tiene mucho que demostrar en el fútbol. Tiene mucho el fútbol en sus botas. Y yo creo que también me gusta apostar por jugadores que tienen ánimo de revancha, de demostrar, de querer. Y más un jugador como él, ¿no? Es un medio centro ofensivo. También puede jugar de 10. Juega elegante, tiene calidad, supera líneas, asistente. Y con muy buenos números la temporada pasada, ¿no? Estamos hablando de jugar 34 partidos. Un equipo que jugó playoff. Dos goles y tres asistencias. Y tenemos la suerte de que también se haya decantado por venir con nosotros. Y también hubo que tener bastante tiempo y la prudencia para poder acordar con su club. Ya que tenía un contrato importante con ellos. Y bueno, hubo que tener un acuerdo a tres bandas. Y por suerte, por fortuna, se pudo llegar a un acuerdo. Os paso a Valentín para que le podáis preguntar. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Comenzamos el turno de preguntas por parte de Alejandro Scales del diario AS. Hola, Valentín. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Tenerife. Comentaba ahora, Juan Carlos, el tema de la pretemporada atípica. En tu caso, ¿no? Te quería preguntar cómo llegas físicamente. Si para el sábado quizás sea prematuro poder estar. O, por el contrario, ya podría estar para Juan contra el Rayo. Gracias. Hola, desde ya, muchas gracias. Sí, vengo de entrenar con el segundo equipo de la Almería. Porque no he hecho la pretemporada con el primer equipo. Me han apartado. Así que he entrenado con el segundo equipo. He intentado estar a ritmo. Hacer unos partidos con ellos para estar en forma. Pero bueno, como dijo Fran anteriormente, uno necesita de partidos para ponerse a tope y estar al 100%. Yo, en mi caso, estoy a disposición del míster. Tengo muchísimas ganas de defender estos colores. Hacerlo lo mejor posible. Y muy entusiasmado. Hola, Valentín. Bienvenido. Y mucha suerte. Hablabas de esa pretemporada atípica. De que has estado entrenando con el filial de la Almería. Me gustaría saber qué ha pasado. Qué es lo que ha sucedido para que se haya enquistado de esa manera la situación. Y para que incluso te hayan hecho entrenar con el filial. Y si precisamente eso te hace estar igual un poquito más picado. Y más motivado de cara a demostrar tus capacidades, tus habilidades en el Tenerife. Gracias. La verdad no me gusta hablar de esas cosas. A la Almería le deseo lo mejor este año. Espero que logren los objetivos que tienen ellos en el club. Y no me quiero meter en cosas que no son importantes. Yo vengo y ahora soy jugador de Tenerife. Tengo mucha ilusión y estoy agradecido por el club de haber confiado en mí. Y bueno, con muchas ganas de hacer un gran año. Hola Bada, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a la isla. Me gustaría preguntarte por qué crees tú ese cambio en la decisión en la Unión Deportiva de Almería. Porque llegaste la temporada pasada casi como un jugador estrella. Y que este año te hayan apartado. Yo sé que no quieres hablar del tema y te quieres entrar un poco en el Tenerife. Pero te han explicado los motivos. Porque parecía que ibas a ser uno de los jugadores del proyecto. Firmaste por cinco años incluso. Esas son cosas personales que no me gustan hablar. Cosas entre el club y yo que la verdad no quiero decir. Porque eso queda en uno. Yo le agradezco al club por haber confiado en mí la temporada pasada. Por haber jugado tantos partidos. Y poder demostrar en la cancha. Y nada, no quiero hablar de eso. Quiero concentrarme y proyectarme con el Tenerife. Que es lo que más me importa. Ponerme bien físicamente. Y hacer un gran año. Que es a lo que vino. Sí, Valentín. Te querés preguntar por tu posición en la cancha. Si eres el típico enganche argentino. O si puedes jugar a lo mejor en otra posición también. Yo estoy a disposición del míster. Y jugaré donde me lo indique él. Sí que soy un jugador que le gusta jugar adelantado. Que le gusta jugar entre líneas. Y toda mi vida desde chiquito he jugado de 10. Luego fui con el tiempo jugando de doble pivote. Un poquito ofensivo. Pero vengo a aportar y a jugar donde el míster me lo pide. Hola, buenas, Bada. ¿Qué tal? Bienvenido. Quería preguntarte. No sé si conoces algo de la historia del Tenerife. Sobre todo la parte de argentinos. Jugadores como Diego La Torre. Como Fernando Redondo. Pizzi. Quizás eso también es una presión añadida. Al saber que aquí tenemos muy bien vistos a estos jugadores argentinos. Sí, obvio. Obvio. Me lo han nombrado desde un principio. Y lo tengo presente. Sé que fueron grandes jugadores. Dejaron una gran imagen. Y espero dar lo mismo en mi llegada aquí. Sí, Valentín. La última por mi parte. Llevas solamente dos días entrenando. ¿Te sorprende que el equipo esté en esta mala racha de tres partidos perdidos? Teniendo en cuenta el equipo que se ha conflicionado. Sí, la verdad que sí. Al llegar y ver tanta calidad. Y al haber visto también los últimos dos partidos donde no se tuvo fortuna. Nada, me sorprende porque hay un grupo muy unido. Que nos ha recibido con los brazos abiertos. Y muy bien. Eso es para destacar. Los aficionados por las redes sociales también nos han escrito. Y nos han dado su máximo apoyo. Y así que nada. Ahora queda olvidar esos partidos. Olvidar esa racha y mirar al frente al partido del rayo que viene. Y dar lo máximo para empezar a sumar desde el sábado. Sí, Bada. Me gustaría preguntarte lo mismo que le pregunté antes a Fran Sol. Pero en tu puesto. ¿Qué crees que le puedes aportar al Club Deportivo Tenefe bajo tu punto de vista? Yo lo que pienso que le puedo llegar a aportar es mucha garra, mucho sacrificio. Pero también esa pausa. Que a lo mejor le hace falta al equipo, esos pases entre líneas, ese último pase que están buscando. Así que nada, espero dar lo mejor de mí y ayudar desde el sábado. Una pregunta más. Tienen que realizarle a la segunda incorporación que presentamos en el día de hoy. A Valentín Bada. No veo ninguna otra solicitud en el chat. Tampoco lo indican los compañeros que están conectados con cámara. Pues, si les parece, finalizamos en este caso la segunda parte de esta rueda de prensa. Ya les dijimos en el inicio que costaba de tres partes. La presentación inicialmente de Fransol. Luego ya hemos completado también igualmente la de Valentín Bada. Y vamos con la parte final de esta presentación. En este caso, pues, las preguntas que le quieran formular al director deportivo de la entidad, a Juan Carlos Cordero. Ella realizó inicialmente las presentaciones de ambos jugadores. Y que ahora, pues, responderá a aquellas cuestiones que le quieran formular. Bueno, comenzamos. Estamos ya preparados para comenzar con Juan Carlos Cordero. Y comenzamos la primera pregunta. La va a realizar Mano D'Ajuani de la cadena SER. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Quería preguntarte, ahora seguro que hablaremos de los fichajes que han venido, pero quería preguntarte de las fichajes que están, qué está ocurriendo al equipo. Y si puedes garantizar de algún modo que va a haber paciencia este año. Lo digo por los antecedentes con respecto a los cambios que ha habido durante los últimos tiempos. Si puedes garantizar de algún modo que va a haber estabilidad, que va a haber paciencia en la toma de decisiones en relación al funcionamiento del primer equipo. Bueno, asegurar en el fútbol tranquilidad, paciencia, que hay mala suerte, excusas. En el fútbol no cuelan, es decir, muy complicado y no suena ir conmigo. Ahora bien, todos sabemos cómo funciona esto y ahora mismo el equipo están llegando los últimos fichajes. De hecho, Ramón Fola ha llegado ayer, aún no ha podido entrenar con el grupo, ha entrenado mañana. Los últimos jugadores como Abada, como Frank, llevan dos entrenamientos. Es decir, la parte quizá de fichajes importantes que nos esperamos al final para tener de primer nivel, como estaba el mercado, están llegando en las últimas semanas. Bueno, si todo eso queremos adelantar por tres derrotas y a generar unas dudas o tal, yo creo que no beneficia al equipo. Pero yo no voy a poner las reglas, ni las voy a quitar. Están puestas en el fútbol de hace muchísimo tiempo y hay que aceptarlas. Y el caso del club, bueno, está el ejemplo, ¿no? Último dos temporadas, cinco entrenadores y varios directores deportivos. Por lo tanto, no sé si eso, vosotros que sois prensa y analizáis y opináis, es bueno o beneficioso para un club. Yo ya sabéis que las reglas que hay las conozco hace mucho tiempo. Juego con ellas y excusas no suelo poner tampoco, ¿no? Creo que el equipo, por supuesto, no ha empezado bien. Terrotas seguidas es muy difícil tenerlas en la categoría, igual que tener tres victorias seguidas. Bueno, se está trabajando el entrenador y los jugadores para cambiarlo, dar buena imagen, ser un equipo compacto, un equipo sólido, generar menos goles en contra, aunque teníamos dos jornadas sin hacer un gol. Pero para mí me preocupan más los errores nuestros, que estamos teniendo muchos, y empezar a ser un equipo y empezar a ser consistente, ¿no? Esta categoría es larguísima. No el que vaya hoy líder va a ser el que hacienda. Por lo tanto, si ese funcionamiento de la categoría, las 42 jornadas que siempre se dicen, los famosos 52 puntos siempre están presentes, no por llevar cuatro jornadas se van a generar dudas, ¿no? Sí, Juan Carlos, buenos días. En relación a esta última, bueno, esta primera pregunta del compañero, le voy a hacer un poquito más directo, si cabe. Si mantiene la confianza, si sigue confiando plenamente en el entrenador, en Fran Fernández, como persona que vaya a dirigir al equipo esta temporada, y me gustaría, si pudiera ser, que hiciera un balance en relación a la plantilla y a los objetivos logrados o no logrados en este mercado de fichaje. Gracias. En relación a lo de Fran Fernández, creo que con la respuesta anterior, creo que me he extendido y he explicado un poco todo, está respondida. Desde mi punto de vista. Y en relación a la plantilla, bueno, yo creo que estoy satisfecho con la plantilla, jugadores polivalentes, para que el míster pueda jugar con varios sistemas, con varios tipos de jugadores, varias formas de jugar. A última hora, Fran, en las últimas semanas, pensaba que podía tener o hacer falta un medio centro de equilibrio, de jerarquía. Trajimos a Ramón Ford, para que pueda estar con Aitor. Zarfino, que es un 8 llegador, como todos sabemos. Más Bada, que juega de 8 o de 10. Es decir, que es más jugador de calidad. Creo que tenemos diversidad de jugadores, repito, para jugar con distintas formas de jugar y sistemas de juego. Yo estoy contento y satisfecho con la plantilla. Si me podía hacer falta o firmar algo más, cualquier director deportivo siempre quiere algo más y siempre le falta alguna cosa. Y más cuando, como hemos comentado anteriormente, llevamos tres jornadas con derrotas. Pero, como se ha dado el mercado, con lo que teníamos, como hemos podido trabajar, estoy satisfecho con cómo ha quedado la plantilla. Juan Carlos, me quería preguntar al hilo de esta última respuesta. Si valora o tiene, o va mirando de reojo, el mercado de jugadores en paro, libre. Si puede haber ahí alguna posibilidad de que el Terife pueda fichar a algún jugador más. Sí, la verdad que hay que estar siempre atento. Nunca puedes dar por cerrado el mercado. Es decir, el día 5 se jugará libre, como tú bien comentas. Pero, de momento, lo que hemos visto en el mercado, para la posición que podía hacer falta o quizá ayudarnos algo más, no veo a día de hoy, de momento, un jugador que venga a darnos más de lo que tenemos actualmente en la plantilla. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Hasta dónde puede crecer el equipo con las últimas llegadas? Comentaba ahora mismo que los fichajes más importantes, el caso de Fransol, de Valentín Bada, la llegada anoche de Ramón, deben dar un salto de calidad al equipo. ¿Hasta dónde puede crecer con ellos este tendrife? ¿Y cuánto tiempo piensa que van a tardar en mostrar su mejor nivel? Porque es un mes muy duro, ¿no? Con jornadas que empiezan ya mediados de mes, partidos en tres semanas, se va a jugar mucho este mes. ¿Cuánto puede crecer el tendrife con ellos? Yo creo que, como hemos dicho anteriormente, aquí no hay tiempo. En el fútbol no te dan tiempo. Aquí los proyectos de ganar partidos. Por lo tanto, cuanto antes son más puntos. Esta categoría tan dura y tan difícil. El equipo tiene que mejorar mucho, porque 3 de 12 no te da, sin duda alguna. El equipo, los jugadores que han llegado, conforme a los que han llegado durante la pretemporada, más escluso de plantilla de la temporada anterior, tenemos para hacer un equipo competente, de calidad, agresivo, jugar con experiencia, velocidad por fuera, gol. Yo creo que el equipo tiene que crecer mucho más. Estamos en construcción. No, no. En construcción y dar puntos y dar equipo solidario debe ser desde ya. Para mí el margen de mejora debe ser grande. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, si se llega a poner una nota, algo así simbólico, de lo que ha sido este mercado de fichajes, cuánto desatisfecho está con la plantilla que ha podido confeccionar. Y la segunda, me gustaría preguntarle por el caso de Stoikov. Sé que no es jugador del Tenerife, que se ha marchado al Sabadell, pero me gustaría conocer un poco cuál es su impresión de esa negociación que estuvo a punto de cerrarse en el último día de mercado. O no, porque el Mallorca no quiso. Bueno, yo creo que el tema de la menota no soy el adecuado. Yo cuando uno trabaja al máximo en el mercado y antes del mercado, atento a la plantilla, atento a los jugadores, sacarse a todos los jugadores que no se querían, ahorrarnos una gran cantidad económica en las recisiones, sacar jugadores cedidos y al final, hacer una plantilla que el entrenador quiere y está contento y darle todos los ingredientes que un entrenador quiere para hacer su sistema de juego, repito, acabar el día 5 y cuando me acuesto por la noche estoy tranquilo, feliz y satisfecho. Ahora falta que después se demuestre el terreno del juego. Esto al final es un juego. Eso es lo que te puedo decir de mi trabajo. Al nivel del jugador que has comentado anteriormente, bien sabéis que no me gusta ver el de jugadores que no están aquí o no han venido, salen en prensa. Pero en este caso particular y puntual por la forma como fue, solamente puedo alabar que Estoico siempre quisiera venir al Club Deportivo Tenerife y hasta el último momento bien entrada la noche su decisión siempre está en estar con nosotros. Solamente le puedo agradecer eso y que tenga mucha suerte. Le quería preguntar por Valentín Bada si existe cláusula del miedo cuando el delicio juega contra la Almería. Sí, sí existe. Ahora con Luis Cercabeza de Radio Marca. Juan Carlos, en el caso concreto de Franzol, a la hora de presentar al futbolista ha explicado que agradecía públicamente su palabra y que ese compromiso que se ha mantenido durante el paso de los meses con el Tenerife, diría que es la operación más compleja, más complicada que le ha tocado gestionar de que es director deportivo del Tenerife. Sí, ha sido muy dificultosa porque cada día que pasaba que no cerraba un acuerdo con Dinamo de Quiez aparecían más problemas de otros equipos y los equipos subían la oferta y tanto los agentes como el jugador se mantuvieron en todo momento en el tema económico y el jugador en su palabra de venir y eso no es nada sencillo. Creo que en el fútbol ni en la vida tanto para mí ha sido complicado y difícil porque cada día me resultaba más complicado que el jugador aguantara y más en estos casos que la oferta se duplica o se va subiendo cada día que queda menos de mercado entran más nervios y su suerte dan más pasos tanto sí que ha sido difícil también no ha sido fácil la llevada complicada también por la edad que tiene por la temporada anterior que hizo el jugador y también ha tenido su dificultad. Juan Carlos quería preguntarte por las posibles salidas que no se produjeron si al final crees que pueden tener margen aquí para tener minutos jugadores como Javi Alonso como Jorge Padilla como Sasúa y si se valoró esto en algún momento porque pretendientes parece que sí que hubo sí que había equipos de segunda división B que querían llevarse a alguno de estos futbolistas. Para mí no eran salidas para mí son jugadores que siempre han contado con el equipo y creo que los tres jugadores han tenido minutos casi en todas las jornadas. Sasúa quiero pensar no sé si sea primera jugó el resto de jugadores han participado Javi de inicio un partido en el cual el único que hemos ganado por cierto y los otros jugadores han tenido minutos. Es verdad que como han pasado los días ya han venido más jugadores a la plantilla y se ha cerrado hoy se tendrán que ganar un puesto en el equipo iniciado en la convocatoria pero yo tengo mucha fe en ello y con convocatoria de 23 jugadores prácticamente van a entrar en las convocatorias y van a participar y tienen que ayudar. Jorge creo que está en el momento de dar un paso de frente que es la promesa que todos pensamos que puede ser y para mí tiene que ser ya porque tiene cualidades el equipo necesita que ayude con su vivacidad con su juego que tiene con su definición igual que Javi Javi cuando ha participado es un jugador distinto más tímido parece que que habla menos y no se le ve pero al contrario ha hecho un trabajo formidable en un principio en pretemporada todos daban como que iba a salir una sesión segura y él solamente en el terreno de juego y en la pretemporada se ha ganado con méritos por vio seguir en esta plantilla y se ha sudo lo mismo todos pensaban que era un descarte por lo que pasaba la temporada anterior porque no participó porque salió cedido y quizá con algunos comentarios no buenos dentro del entorno y para mí ha sido un chico excepcional en comportamiento en trabajo en entrenar te da algo diferente Samu tiene fútbol te encara se va de contrarios eso es muy difícil de encontrar por lo tanto yo no he pensado en esos jugadores prácticamente en darle salida sí que van a tener pocos minutos a priori pero esta categoría y este fútbol con 23 convocados y siempre rondando el tema del virus hay que tener una plantilla extensa y ya veremos en el mercado de enero los que no tienen minutos que siempre tienen posibilidad de salir Juan Carlos le quería preguntar por la situación de Ale Cruz que hoy se supo que fue bueno Policilvina ha sido bajado al filial ¿cómo queda su situación? Bueno yo creo que lo has comentado bien y directo creo que han cumplido el protocolo de la liga y del club deportivo Tenerife y el club ha entrado lleno inmediatamente ha puesto en peligro el trabajo y el funcionamiento de las personas del club de los jugadores de todo por lo tanto hay que tomar una decisión y ha sido bajarlo al Tenerife de nuevo de inmediato y gracias a Dios que bueno no se ha visto nada no ha ido ningún problema a día de hoy y bueno creo que la juventud ha tomado bueno ha hecho algo que se da cuenta se da cuenta ha pedido disculpas al grupo al club a todos se ha arrepentido como no puede ser de otra forma pasar página y ayudarlo pero por supuesto el club en ese momento hay que ser tajante y tomar una decisión drástica que nada más que ha sido que por supuesto que baje a entrenar con el Tenerife Juan Carlos la última por mi parte sabiendo que ponerse objetivos en una categoría como esta es incluso peligroso pero con la plantilla que ha quedado confeccionada ¿hasta dónde cree que puede llegar este club deportivo Tenerife? ¿Solo sentados en los 50 puntos o se puede pensar en algo más? Mira si ahora mismo miramos que tenemos 3 puntos de 12 y 3 de otras seguidas lo que quiero primero es ganarle al Rayo el sábado si miramos más allá mira esta categoría tienes tiempo para todo para estar en descenso 2 o 3 veces seguidas durante un año para estar de ascenso en playoff para pensar que estás tranquilo y las últimas 4 jornadas pierdes y asciendes te da tiempo para pensar en todo ambición máxima pero primero ir ganando partidos y puntos para saber dónde estás Sí Juan Carlos la última por mi parte una de sus anteriores respuestas hablaba sobre los errores que están costando puntos especialmente en área propia en goles encajados se ha hablado mucho especialmente cuando se encajan goles se habla mucho del portero y de los centrales quería preguntarle por un caso concreto un jugador que acaba de llegar Bruno Wilson al que lógicamente usted conocerá muy bien mejor que nosotros quiero preguntarle concretamente por su rendimiento cómo lo está viendo y si cree que igual es un perfil de futbolista que necesita un poquito más de paciencia un poquito más de adaptación dentro lógicamente de las urgencias por las que atraviesa el equipo de sumar gracias yo creo que primero cuando hay un error sin duda muchas veces también se produce porque anteriormente alguien ha cometido otro error un compañero y hablar de un jugador de un error no creo que sea lo idóneo ni por mi parte y ayudar a todos pero se han producido errores no solamente en defensa o la portería yo creo que posiciones más avanzadas pérdidas en campo contrario no terminan la jugada no acabas de dar un córner y te piden contraataque entonces mira quizás el inicio de la jugada que te produce ese error final nosotros estamos cometiendo muchos errores y en esta categoría te penalizan brutalmente y no estamos siendo los mejores a partir de ahí Bruno estoy contento se ha adaptado rápido al equipo a la plantilla al tipo de juego creo que un jugador que tiene unas condiciones brutales pero como todos cuando el equipo no gana o termina de arrancar siempre se minimiza a la parte defensiva o al portero y en este caso hay que mirar al conjunto una pregunta más para Juan Carlos Cordero el director deportivo del club deportivo Tenerife veo que no hay ninguna más en el chat tampoco me indican lo contrario los compañeros que están conectados con lo que finalizamos en este las presentaciones que hemos realizado de Franzol de Valente Mada igualmente también las preguntas que les ha respondido el director deportivo del club deportivo Tenerife después de prácticamente 50 minutos de comparecencia telemática de los tres protagonistas agradecer una vez más a todos ustedes el interés la predisposición la colaboración y estar aquí presente en esta rueda de prensa telemática y dos últimos apuntes mañana a la una realizaremos igualmente también por este mismo sistema telemático la presentación de la última incorporación de este mercado Ramón Foltz y el viernes que también a la una de la tarde será la rueda de prensa previa del encuentro ante el Rayo Vallecano por parte del entrenador del club deportivo Tenerife Fran Fernández como siempre ya haremos la convocatoria habitual en la web para que ustedes puedan mandar la solicitud correspondiente y le enviamos el enlace para que se conecte nada más muchas gracias a todos muy buenas tardes y que tengan un buen día esto es lo que va a hacer también lo que va a hacer e asistencia la acacia